Hola, que linda te ves, eres tan perfecta Hoy voy a hacerte el amor, despacio Hundirme en tu piel, llevarte al espacio Momento de placer, querer enloquecer Tocar las estrellas, ser lo mejor que ayer Dime si se repite la noche de anoche Donde censuramos todos los reproches Dime si puedo ver de nuevo tu cuerpo Bañado en su olor, ardiendo en calor Dime si se repite la noche de anoche Donde censuramos todos los reproches Dime si puedo ver de nuevo tu cuerpo Bañado en soda, ardiendo en calor Yo sé que tú, esta noche, como otra noche, baby Quieras repetirla Recuerda que tú me dijiste Que nunca te había sentido como te sentiste esa noche No sé qué nos pasó, pero lo descompaginé mal Solo basta una noche pa' decir que no se mamá Ya sé que estás con alguien, llevan par de meses No había sentido lo que sientes con este lado Para entenderte mujer Basta un momento de placer Devorando tu pelo Dice lo que sientes con este lado Mientras se lo hago siento que llora Se enamora mientras pasan las horas Mientras se lo hago siento que llora Se enamora mientras pasan las horas Dime si se repite la noche de anoche Donde censuramos todos los reproches Dime si puedo ver de nuevo tu cuerpo Bañado en soda, ardiendo en calor Que noche, la noche de anoche Como me mirabas Mientras te penetrabas Y tú llorando de placer Que noche, la noche de anoche Y te asolabas el teléfono Y mientras yo, haciéndote mía Que noche, la noche de anoche Y cuando estamos cuerpo a cuerpo Devorándonos Nadie como nosotras Nadie como nosotros Este aquí de Gilo Tutti El king de la salsa urbana Con el izaje Controlando y comentando De la mano de Dios Camacho Y Urban Salsa Barretta La noche de anoche Que se repita I love you So I love you